Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo, nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Y me voy contigo ahora, Géminis. Esperando que estén todos bien. Yo muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes una semana más, dándole las gracias a Dios por todo. Y bueno, vamos a ver, Géminis, estas relaciones. No importa cuándo llegues a estos videos, si llegaste por algo. No todo tiene que resonar contigo. Resuena solo lo que es para ti. ¿Sí? Y con eso te quedas. Lo otro suéltalo. Que el universo se lo dará a quien lo necesita. Y bueno, vamos a ver, Géminis, una cartita. Vamos a sacar una cartita de los raros y los rebeldes. Vamos a ver cómo está esta relación en este momento. Qué es lo que está vibrando más fuerte en este momento en tu relación, Géminis. Bueno, vamos a barajar muy bien, a pedirle a los guías que me permitan esa cartita. Vamos a ver, Géminis, para ti, relájense. Espero que estén relajados ya. Estos colores, este nuevo panorama que está aquí atrás de mí, es para eso. Son colores especiales. Las combinaciones, la decoración, es para que ustedes se sientan en casa. Que estemos ahí en paz, tranquilitos, relajados, tomándonos un cafecito y que estén tranquilos. Es importante para la conexión. Bueno, ¿cómo está esta situación? Protección. Aquí hay una energía de protección. Están ambos protegiendo esta relación o es una relación que ha estado protegida. Lo que quiere decir es que esto puede caer en que es una relación fuerte. Es una relación que a pesar de todas las tempestades, las altas, las bajas, es una relación protegida. ¿Protegida por qué? Por el universo. ¿Protegida por qué? Por el amor que ambos tienen. ¿Protegida por los lazos que les unen? Es una relación que a pesar de las altas y bajas, ustedes, ay, esto se me quedó aquí atrás. Perdón, perdón, perdón. Mis queridos taurianos, vamos a poner esta cartita aquí, que estaba aquí. Así es que, pero no importa. Es aquí. Estaba aquí para Géminis. Y aquí vamos a poner nuestra cartita de la relación, ¿sí? Una relación protegida, una relación fuerte, una relación estable, una relación que a pesar de las tormentas, las altas, las bajas, las subidas, las bajadas, es una relación protegida. Protegida por Dios, por el universo, por el sentimiento que mutuamente hay, ¿sí? O existe. Vamos a ver ahora cómo está vibrando tu personita. Vamos a ver con respecto a esta relación. Después vamos entonces a la tirada a ver tu energía. Esta cartita es para la energía de tu personita de interés. Géminis, te pido por favor, en este momento, que te relajes, que pienses en esa persona. Respiración. Es muy importante para la conexión. Vamos a ver. Vamos a ver. Que los guías permitan. Tu personita de interés. ¿Cómo está vibrando? Es una situación complicada. Esta persona siente que es algo súper complicado, que es mucho estrés, es mucho lo que se ha vivido o que se tiene que enfrentar. Pero esta carta que sale aquí me da una idea de que se está pasando ahora una situación difícil, complicado. Y, claro, la complicación está en consigo dudas, en muchos casos miedos, en muchos casos. Pero la tranquilidad es que Géminis es una relación fuerte, ¿ok? Donde hay lazos, donde hay amor, donde hay sentimiento. Dice aquí abajo. Muchos factores externos están complicando esta relación. Haciéndola difícil para elevarla a un nivel alto, ¿sí? Aquí está aquí abajito. Esto es el sentir de esta persona. ¿Cómo se siente esta persona con respecto a esto? Claro. Somos seres humanos. Y a veces nos debilitamos. A veces perdemos la fe. ¿Sí? Pero la realidad es que es una relación protegida. Vamos a ver qué te salió en tus cartas porque yo puedo estar casi segura de que es una tirada que va a fluir. Es una tirada positiva. Así es que, bueno, vamos a ver. Para ti, Géminis, vamos a ver qué te quieren decir esos guías espirituales. Géminis, piensa en esta persona. Mira, esta se volteó solita. Aquí dice, el siete de copas. Lo que pasa es que aquí parece que hay situaciones, hay opciones. Hay personas en medio, situaciones en medio. Ok, la vamos a dejar aquí, el siete de copas. Ahí. Vamos a seguir barajando. Vamos a ver. Ya ahí me dice que hay complicaciones por terceras energías. Ok. Terceras energías, el siete de copas son otras cosas que son importantes, que no son fáciles de dejar atrás. Son fáciles. Pero esto es una relación que tiene que ser. Una relación que está protegida por los dioses, el universo. Y, bueno, vamos a ver. Géminis, vamos a hacer el corte para ti ahora. Les pido, por favor, que piensen en esa persona. Vamos a ponerla por aquí y vamos a trabajar con estas. Aquí abajo te queda el cinco de espada. Ok. Donde nos sentimos en competencia. Nos sentimos que para estar en la vida de esta persona tenemos que luchar por esa posición, por estar ahí. ¿Sí? Y ese es el cinco de espada. Nos sentimos que a veces se nos ataca, que a veces se nos maltrata, que a veces se nos ignora, que a veces... Y nos sentimos en competencia. Estamos en competencia con alguien más, con alguna situación. Bueno, la primera carta te representa a ti, el caballo de bastos. Tú quisieras avanzar. Tú quisieras que hubiera movimiento. Tú quisieras que esta persona te tomara más en cuenta. Que esta persona esté más de frente a ti. ¿Verdad, Géminis? Eso es lo que tú quieres. Tú quisieras movimiento. El caballero de bastos es rápido. O puede ser que ya estés teniendo esos movimientos, porque te está representando tu energía en el momento. ¿Qué es lo que ha bloqueado esta relación? Bueno, aquí está el logo. La distancia. El lanzarse a algo que tenemos dudas por lo que estamos viviendo. A enfrentarnos a situaciones, ¿verdad? Muy complicadas. ¿Qué es lo que está a favor en la relación? Bueno, el paje de oros. Lo que está a favor es que ustedes se mantienen activos. Se mantienen pendientes uno al otro. Haga comunicación o no, están pendientes uno al otro. Se quiere mantener esa conexión. Este es el paje de bastos. Se quiere manifestar. Se quiere estar siempre ahí pendiente uno al otro. Y para que la energía esté viva. ¿Qué es lo que viene ya inmediatamente? Que estamos mirando el 7, el 10 de bastos. En 7 días, ¿verdad? Estamos mirando 7 días, el 10 de bastos. Complicaciones, ¿ok? Complicaciones, sentir que la situación no mejora, que la situación es estresante, pero no saben que esta relación está protegida por los dioses, ¿verdad? Pero eso es lo que se está viviendo. Pero esta relación a mí me da que es una situación que va a pasar. Y terminas con el 3 de bastos. Vienen planes, vienen encuentros, se abren a nuevas posibilidades, donde puede haber distancia aquí porque el 3 de bastos muestra los 3 bastos agarrados y dejando uno atrás. Lo que quiere decir, yo voy a dejar esto y me voy por lo que yo quiero. Voy a seguir mis emociones. Más para el antito, ya para seguir el rey de espada. Aquí las cosas se van a hacer bien. Bien, se van a pensar, se van a tomar decisiones correctas, decisiones que se van a pensar, no se tomarán a la ligera. Y eso es lo que viene. Un signo aire muy fuerte aquí para ti, Géminis. Puede ser tú que vayas a tomar decisiones sobre esta situación. Puede ser que esta persona de interés tuyo es un signo aire. Aquí dice el 7 de espada, pero cuidado, ¿ok? Querer mejor hacer las cosas bien. Hablar siempre con la verdad. Porque está al lado de tu carta. Y muestra como que aquí hay una energía de tal vez no decir todo. De no decir las cosas como son. De ocultar cosas. De no decir cosas que pueden parecer engañosas solo porque pensamos que no es necesario decirlo. Cuando empezamos una relación o queremos algo muy estable, algo bonito, algo duradero con una persona, tenemos que venir transparente con la verdad. Porque, señores, la mentira tienen las patas cortas. No llegan muy lejos. ¿Ok? Y ya la última carta es el 10 de espada, el 2 de espada, perdón, decisiones que se tienen que tomar. Yo veo que aquí, no voy a seguir sacando cartas. Yo veo que aquí es una relación que ustedes van a poder lograr esto, van a poder hablar, vienen encuentros con el 3 de bastos, se va a querer hacer lo que está bien. Pero la situación es complicada. Por eso aquí tu personita especial sabe que es una situación que no es fácil, no será fácil. ¿Sí? Y es una relación que se va a tomar tiempo poderla llevar a donde ustedes ambos quieren. Pero sí se puede. Para mí es una tirada positiva porque está el querer, el sentimiento. ¿Sí? Y aquí el 5 de espada, como te digo, es una relación que uno tiene que siempre estar ahí, como luchar por esa posición. Estar pendiente siempre. Tratar de comportarnos bien. ¿Por qué? Porque puede haber otra energía, puede haber otra situación. Y queremos siempre vernos bien. Vernos en nuestra mejor versión. ¿Verdad? Y eso es lo que ustedes viven. Vamos a ver ahora los solteros. Yo digo que sí, vienen movimientos rápidos. Aquí el día de bastos es complicada la situación. Pero ustedes, yo no veo un contacto cero. Para muchos de ustedes puede ser, no todo tiene que ser, ¿verdad? Como le digo al principio, coge lo que es para ti. Yo no veo un paro de comunicación. Yo, al contrario, lo que veo es complicada la situación. Se trata la situación, se habla. Sabemos que es complicado, no sabemos qué hacer. Hacemos planes para encontrarnos, hacemos planes para vernos. Pero sabemos que algo no divide, que algo está en medio, que algo no está ahí. Que tenemos que, ¿verdad? Porque hay energías de tres. El tres de bastos te sale muy marcado. ¿Sí? Y salen energías de siete de copas, que es otras situaciones. Vamos a ver a los solteros. Una cartita para mis solteros geminianos. Siete de bastos. Estás tratando de mantener, de defender una causa, una posición personal. ¿Sí? Vamos a ver qué más. Y no sabes qué hacer. A veces te sientes entre el espalda y la pared. A veces te sientes que, yo pienso que es tu pasado. ¿Ok? Todavía es tu pasado, tu pasado remoto. Donde todavía, todavía te sientes culpable, no saber qué hacer, no sé qué hago. Pero esta conexión. Y es que aquí hay situaciones en medio. Situaciones en medio donde yo veo que no somos lo primordial. No, no pueden, no, no podemos dar lo que queremos al full. Completamente. ¿Ok? Porque hay situaciones que simplemente no lo permiten. Y aquí hay lágrimas, sentirnos derrotados, no saber qué hacer. Por eso es que tu personita sale aquí con una carta de complicación, de no saber qué hacer, qué hago. ¿Verdad? Ah, pero yo veo que esta es la situación que se vive. Es tu pasado, solteros. Yo no veo, yo sé que ustedes dirán, ay, ese pasado que yo no lo quiero. Lamentablemente, estos son siete días. Y todavía estás lidiando con situaciones de tu pasado. No necesariamente quiere decir que vas a seguir por mucho tiempo. Esa es la energía ahora, siete días. Ahora, sí puedo ver de que aquí las cosas se van a querer hacer bien y todo. Pero la complicación va a seguir a esos que esperan ese pasado. Porque son muy fuertes las situaciones que están en medio. Que interfieren, que bloquean. Son muy fuertes esas energías. ¿Ok? Vamos a ver ahora en lo laboral. En caso de que ustedes, muchos de ustedes estén tratando de conseguir trabajo. Algún nuevo proyecto. Estos cabellos de Judy que se van por todos lados. Estos cabellos de Judy que se van por todos lados. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay algunas que están invertidas. Esto es un oráculo. Realmente no importa. Yo lo voy a tratar de violar ahora cuando termine con un genis para evitar eso. Pero es un oráculo. Realmente es el mensaje. ¿Qué te dicen los guías sobre lo laboral? Los nuevos proyectos. Trabajo. Dinero. Hay aquí una puerta que se cerró. Para muchos de ustedes sí. Algo se cerró. Le despidieron. Tuve que irme. Se cerró la compañía. Cambiaron de lugar. Me dieron la ir off. Ustedes sabrán. Pero esa puerta se está abriendo. Ok. Se está abriendo. Nuevamente a nuevas cosas. A nuevas oportunidades. Mira. Y es un trabajo que puede ser en redes sociales. Eso está muy de moda. O puede ser que sea internacional. ¿Sí? Trabajando con viajes. Cosas de otro lugar. Networking. Stand up for your belief. Mira. Tú eres el que sabe tus valores. No te vendas barato. Por más complicada que tú veas la situación. Sigue. ¿Sí? De una manera humilde. Justa. Tú eres el que sabe. O la que sabe. Lo que te ha costado llegar a donde estás. Lo que estudiaste. Lo que has aprendido. La experiencia que has vivido. En trabajos. Y no te vendas barato. No tengas miedo de ahí. Y si no lo consiguen, no. ¿Ok? Todos tenemos un valor por medio de nuestras experiencias. En lo laboral. En ofrecer nuestro servicio. Todos sabemos a dónde. Lo que hemos pasado. Las experiencias que hemos vivido. Para llegar a donde estamos. Y no te vendas barato. ¿Ok? Porque te van a estar. Tú vas a estar recibiendo. Tú vas a encontrar trabajo. Y va a ser un trabajo con muchas más responsabilidades. De más. De una posición más elevada. ¿Sí? Y el pago también. Claro. ¿Ok? No te vendas barato. No tengas miedo de que por si yo digo. O si me dicen cuánto quieres ganar. O cuánto tú esperas ganar. No te vendas barato. Sé consciente con tu trabajo. Con lo que tú has vivido. Con tu experiencia. Porque yo veo que se te abren nuevas puertas. Esa puerta se cerró. Y se abren tres. ¿Ok? Así es que no tener miedo a eso. Porque las cosas vienen para avanzar. Para que se den positivamente para ti. Así que, Heavenies. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Si les gusta, compartan mis videos. Judy, la diva del tarot. Les quiere mucho. Les ama. Un besito. Y hasta la próxima.